Hola a todos, ¿cómo están? Soy Milagro Salazar, periodista y directora de Convoca.p y quisiera hacerles un breve resumen de lo que fueron los interrogatorios en la ciudad de Curitiba a los ex directivos de la compañía Odebrecht. Lo primero que hay que tener como contexto es que los fiscales y procuradores del caso Lavallato en el Perú interrogaron a seis ex directivos de Odebrecht por cerca de 20 casos. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de la semana es un gran despliegue de trabajo, jornadas intensas para poder confirmar diversos hechos, hipótesis que venía manejando la fiscalía, poder acceder a nuevas evidencias y pruebas. ¿Y qué pasó el primer día de la semana con el interrogatorio a Marcos Grilo? Marcos Grilo es un personaje sumamente relevante en este entramado de corrupción, de pagos de coimas y financiamiento oculto de campañas electorales en el país y también en América Latina. En este caso, Grilo, él era la persona que se encargaba de generar recursos para la Caja 2, para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como la Oficina de Sobornos. Grilo confirmó que Odebrecht pagó por la conferencia que dio Alan García, el expresidente Alan García, y que para poder hacer ese pago Odebrecht lo que hizo fue un contrato ficticio, simulado, porque no se quería que se conociera que Odebrecht era la compañía que estaba pagando esa conferencia. ¿Por qué se hizo de esta manera? A través de un estudio jurídico, el estudio jurídico Espínola, que brindaba este tipo de servicios a Odebrecht. Eso dijo Grilo que lo debe responder Jorge Barata, quien será interrogado en marzo en la ciudad de Curitiba también, y que conoce todos los detalles de las razones si es que ese contrato simulado para la conferencia Alan García está vinculado a algún pago ilícito, y esos detalles los tiene barata. El segundo día, el interrogado fue Nogueira Panicali, quien es este personaje. Él fue secretario de la Junta de Accionistas del consorcio CONIRSA, integrado por Odebrecht, por Graña Montero y otras empresas constructoras que estuvieron a cargo de la construcción del tramo 2 y 3 de la carretera interoceánica. ¿Y qué es lo que saltó, digamos, a la luz? ¿Y qué es lo que nos llamó la atención a todos de lo que dijo Nogueira Panicali? Que los pagos ilícitos para el tramo 2 y 3 de la carretera interoceánica ascendieron a 45 millones de dólares, y que las empresas consorciadas en CONIRSA conocían que este pago, de este pago, a través de este mecanismo de repartir, volver a repartir utilidades, hacer una repartición de utilidades, y poder pasar estos pagos ilícitos a través de los denominados riesgos adicionales que ya salieron en otras diligencias, salieron a la luz estos hechos, pero que esta vez se confirman, y con un nuevo monto, 45 millones de dólares. Cuando le preguntaron a Nogueira Panicali sobre detalles de este tema, lo que respondió es que Jorge Barata es quien conoce todos los detalles. Definitivamente a Barata hay que preguntarle cómo si sabíamos hasta hace poco, hasta antes del interrogatorio a Nogueira Panicali, que eran 20 millones de dólares que se habían pagado al gobierno de Alejandro Toledo por estos tramos de la carretera interoceánica, y ahora estamos hablando de 45 millones de dólares. ¿Cómo así llegamos de 20 a 45 millones de dólares? ¿Es que se tratan de pagos ilícitos a otros funcionarios? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces Barata tiene que responder. El tercer día fue el turno de Igor Vasconcelos, Igor Braga Vasconcelos, y lo que él contó fue una serie de detalles a la fiscal Mori sobre el caso Félix Moreno. Y ya sabíamos por otras diligencias, otros interrogatorios, que se había pagado unos 4 millones, la empresa Odebrecht se había pagado unos 4 millones de dólares por la Costa Verde, Tramo Callao, y que Félix Moreno se había beneficiado, según estos testigos que declararon para las autoridades peruanas en su momento, para poder financiar la campaña electoral de Moreno, y también una parte para pagar al empresario Gil Chavit. Sin embargo, ¿sabes qué es lo nuevo que conocimos? Que Odebrecht, Igor Braga, cuenta que Odebrecht advirtió a Félix Moreno al inicio, antes de la licitación, que el expediente técnico tenía muchos problemas, el expediente técnico del proyecto Cosa Verde Tramo Callao. Y por ello es que Odebrecht le pidió hacer una serie de cambios y de mejoras al expediente antes de que se diera la licitación. Sin embargo, el acuerdo, lo que dice Noguera Panicali, es que luego acordaron con la compañía que esas mejoras se podrían hacer a lo largo de la ejecución de la obra a través de las adendas que ya conocemos en diversos proyectos y que de esa manera se iba a solucionar el tema, porque lo que quería Moreno era que se pudiera hacer, licitar la obra antes de las elecciones. Entonces había ahí un interés político sumamente claro. Y bueno, ¿qué pasó luego en el interrogatorio con el ex tesorero de la Caja 2, Darrocha Suárez? Realmente esa jornada fue muy reveladora. Darrocha Suárez confirmó que el empresario Gonzalo Monteverde puso a disposición de Odebrecht su red de empresas para poder simular contratos, de modo que se justificara el ingreso de dinero a las cuentas de las empresas de Gonzalo Monteverde. ¿Para qué servían estos depósitos y de qué manera llegaban a manos del beneficiario final? Darrocha Suárez explicó a los fiscales peruanos que el dinero que ingresaba a las cuentas de las compañías de Monteverde era luego transferido a otras cuentas de empresas offshore en diversos niveles que formaban parte de esta operación financiera para camuflar los pagos ilícitos. Y así se pudiera ir perdiendo la ruta de la coima de los pagos ilícitos. Y además, ese dinero que ingresaba a las cuentas de las compañías de Gonzalo Monteverde servían para que se pudiera disponer de dinero en efectivo en el Perú para poder pagar, digamos, a los que se les debía dar estas coimas. Además, Darrocha Suárez dijo que Monteverde jugaba un papel también importante para otras operaciones en otros países. Entonces, realmente, el caso de Monteverde es un caso muy importante en todo este entramado de corrupción y por ese motivo es que el sábado el fiscal José Domingo Pérez dirigió el allanamiento a las propiedades de Monteverde en Lima y de otros personajes vinculados a este empresario. Es importante saber que en un momento Monteverde sí daba servicios a Odebre, servicios reales. Era un proveedor de la compañía y precisamente por ese rol que cumplió en la empresa Darrocha Suárez consideraba que era un gran aliado para poder simular todas estas operaciones. Tenía todo, como señalaba este ex tesorero de la Caja 2, tenía toda la operación, todo lo que podía servir para poder camuflar estos pagos ilícitos. También el ex tesorero de la Caja 2 confirmó que las cuentas que se abrieron en la banca privada de Andorra sirvieron para poder hacer pagos ilícitos, sin ninguna duda. Esa era la finalidad, ese era el objetivo. Con esa versión de Darrocha Suárez tira por tierra diversas versiones de funcionarios que señalaban que era porque le habían prestado servicios a Odebrecht y todo ello. Ahora, cuando le preguntaron a este testigo para qué pagos ilícitos, para quiénes iban estos pagos ilícitos, para qué obras, en qué fechas, qué montos, y todo eso, él pidió que se le pregunte a Jorge Barata, quien conocía todo ese nivel de detalle. Otro aspecto importante de los interrogatorios, otro, por decirlo de alguna manera, el episodio final de la semana de diligencias fue pues con Trindade Serra, el número 2 de Odebrecht en el Perú, porque era el hombre de confianza de Jorge Barata, el ex superintendente en el Perú de Odebrecht, y quien será interrogado, como sabemos, en marzo en la ciudad de Curitiba. Trindade Serra dijo una serie de aspectos, describió una serie de hechos como el caso del Club de la Construcción. Trindade Serra señaló que él conocía ya de este Club de la Construcción que este grupo, que es este grupo de empresas peruanas y brasileñas, entre las que está Odebrecht, pero también OAS, que era Ojalbao, Andrade Gutiérrez, según refiere Trindade Serra, y que se ponían de acuerdo para poder ganar estas obras en provías, estas licitaciones, esas convocatorias, licitaciones de provías que depende del Ministerio de Transportes, para poder, como quien dice, turnarse en diversos momentos en ganar estos proyectos millonarios. Trindade Serra, en este caso, dijo que él conocía que existía este club desde los años 90, ¿no? Estamos hablando más de dos décadas de existencia de este club, y que en un momento Odebrecht dejó de participar, pero que luego volvió a hacerlo, dejó de hacerlo por un interés comercial respecto a que se interesó más en el tema de la modalidad, de las concesiones, y no de la postulación a concursos públicos para obtener licitaciones y ejecutar estas obras, pero que luego volvió, digamos, al club para, y que conocía, se conocía, obviamente la empresa conocía de cerca todos estos arreglos que había, y que Barata tendrá que explicar cómo es que funcionaba este club y qué funcionarios involucrados y por qué obras, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que Barata sabe, Barata es quien el 12, 13 y 14 de marzo tendrá que explicarle y tendrá que describir, tendrá que confesar, tendrá que dar detalles que refieren ya estos, han referido a estos ex directivos que trabajaron de cerca con Barata, ¿no? Respecto a estos hechos de estos pagos ilícitos y también financiamiento de campaña electoral, que por cierto, no quisiera pasar por alto, pero sí, otro de los aspectos importantes, además de lo del club y otros hechos que refirió Trindade Serra, desacó el interrogatorio que se produjo el viernes en la mañana, en sesión reservada, donde solo estuvieron los fiscales, sobre el caso de Lourdes Flores, donde Trindade Serra confirmó que Odebrecht aportó a la campaña electoral a la alcaldía de Lourdes Flores y que también aportó en la campaña presidencial. Con esta información, también, bueno, lo que dijo es que estos pagos se hicieron a través del árbitro Horacio Canepa, ¿no? El caso arbitrajes también fue muy importante a lo largo de estos interrogatorios y definitivamente los fiscales peruanos han llevado a sus oficinas información valiosa para continuar profundizando en estos hechos que han salido a la luz a lo largo de esta semana en la ciudad de Curitiba. Entonces, como Barata sabe, va a tener que responder sobre por qué se pagó la conferencia a Alan García a través de un contrato ficticio recurriendo al estudio de Espínola, porque, por cierto, Espínola va a tener que, va a declarar el 11 de marzo también en Curitiba, un día antes al interrogatorio, al inicio del interrogatorio a Jorge Barata. Tendrá también que responder Barata por qué ahora hablamos de 45 millones de dólares de pagos ilícitos por el tramo 2 y 3 de la interoceánica. También tendrá que señalar quiénes son los congresistas que recibieron aportes de Odebrecht y que no declararon ante las autoridades como corresponden y a cambio de qué y a cambio de qué es que se hicieron estos aportes a los congresistas. También va a tener que explicar estas cuentas de Andorra que se abrieron en la banca privada de Andorra a cambio de qué pagos para qué para obtener qué beneficios la compañía, qué tipo de beneficios, sólo a qué a qué nivel llegan los pagos por el por el metro de Lima. Bueno, sabemos que en las cuentas a través de las cuentas de la banca de Andorra, de la banca privada de Andorra, se pagaron las coimas para el metro de Lima, pero ¿quiénes más recibieron a cambio de obtener el proyecto del metro de la línea 1 del metro de Lima? Eso lo tendría que explicar Barata. También tendría que explicar ese dinero que ingresaba a las cuentas de las empresas de Gonzalo Monteverde eran para pagar coimas para qué obras, para qué funcionarios, para qué gobiernos. Según la hipótesis del Ministerio Público, estamos hablando de obras del gobierno de Alan García, Alejandro Toledo, ¿no? qué obras en específico, qué funcionarios, para qué sirvieron concretamente, con nombre, con fechas, con montos específicos, toda esta red de compañías del señor Gonzalo Monteverde. Entonces, lo que va a pasar o la expectativa de lo que va a pasar en marzo con el interrogatorio a Barata es grande, sobre todo, porque ya para marzo Barata tendría que entregar pruebas, documentos, tendría que dar los números de cuenta bancaria a través de las cuales se hicieron todos estos pagos, ¿no? Bueno, Convoca.p informó la semana pasada, hace unos días, en la firma del acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Peruana y Odebrecht Barata, informó a las autoridades que ya estaba organizando los documentos, la información que entregaría en marzo cuando se ha interrogado. Esperemos que sea así y desde Convoca.p continuaremos no solo informando de estas diligencias, sino también investigando, profundizando, corroborando en los diversos hechos que han salido a la luz, porque eso es lo que corresponde al periodismo, poder verificar, constatar hechos de manera sostenida, de manera sólida. entonces nos vemos en una próxima, en un próximo reporte de todo lo que está pasando en el caso Lavallato en relación a todo este entramado de corrupción que llegó a las más altas esferas del poder en el Perú y América Latina. ¡Gracias!